¡Alcana! Buenas tardes y bienvenidos a Campos Salmantino. Ya saben, el programa que les trae toda la actualidad del sector agroganadero. Salamanca no es un referente en productos hortícolas, pero hoy nos vamos a trasladar hasta una localidad que nada le tiene que envidiar a otras huertas españolas. Lo veremos en Galindo y Peragüey. Les traeremos más información sobre la actualidad de nuestro campo charro, así como el tiempo y la lonja de esta jornada. Comenzamos Campos Salmantino. Están ustedes viendo en imagen una calabaza, pero Raquel, abre un poquito el plano, porque igual no están contemplando las dimensiones de este pedazo de calabaza. Hoy nos hemos trasladado hasta Galindo y Peragüey y estamos con el agricultor en funciones, Adolfo Hernández. Hernández, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Adolfo, esto es un pedazo de calabaza. Sí, yo creo que sí, para mí por lo menos. ¿Cómo has conseguido que una calabaza tenga estas dimensiones? Porque ¿cuánto pesa? Pesará unos 80 kilos o así, o quizá mejor pese más. Pesaría, vamos. Está ya cortada hace unos días, pero vamos. Lo más seguro es lo que pesará de ahí para arriba. O sea, a partir de 80 kilos. Bueno, da para mucho. Adolfo, explícanos. Bueno, tú tienes una huerta que lo haces como pasatiempo, ¿verdad? Exactamente. Porque estás jubilado y te dedicas desde hace cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo tienes como agricultor de pasatiempo para tus productos? Bueno, pues casi todo el tiempo. Es lo que hago prácticamente. Es lo que hago cuando vengo al pueblo, que no todos los días vengo. Pero es lo que hago. Me gusta. No me gusta el bar, no me gusta la partida. Esto me encanta, pues. Y es un pasatiempo desde que te jubilaste. Sí, sí, sí. Y antes lo tenía también. O sea, ¿cuántos años más o menos hace que tienes esta huerta? Bueno, pues ahora, si lo pienso, unos 24 años. O sea, que ya tienes experiencia, ¿no? Debía de tenerla luego. Cuéntanos más cosas. ¿Cómo has conseguido esta calabaza? ¿Cuándo empezaste a hacer la siembra? Pues esto como todo. Esto, la siembra, este año ha sido peor. Peor, porque hemos tenido una plaga de conejos y la sembré tres veces. Y venían, como era pequeñita la planta en eso, se la comían y claro. Y no arraigaba en la tierra. Exactamente. Exactamente. No arraigaba porque se la comían. Le cortaban la cabeza y a cualquier planta, tomates, pimientos, de todo. De todo, de todo. Muy mal año por eso, por la plaga de conejos. Y luego, pues claro, muy tardío, pues luego ya le puse una cajita a la planta para que fuera poco a poco y el conejo no pudiera entrar a comer. ¿Entiendes? Y así poco a poco, poco a poco. Luego, con mucho esmero, tenerla ahí, echarle mucha basura, que yo lo que le he hecho, porque ahí la tienen. Bien de abonado, ¿no? No, mira, ahí la tienen. Por ejemplo, yo no miento. Y bien abonado, bien abonado, de vez en cuando y más, echar basura y agua. Y agua, porque el agua es indispensable. Hombre, es que si no, ¿qué hacemos todos? Cuando comemos y no bebemos, ¿qué pasa? Oye, Adolfo, ¿tendrá que ver el terreno para que se haya conseguido esta calabaza de estas dimensiones? Hombre, yo creo que todo, todo, todo incluye. Porque, ¿cómo es el terreno aquí? Sí, es bueno. ¿Es arenoso? Bueno, esto tira un poco arenoso, pero no. Si ustedes no entienden de terreno, pero vamos, este es bueno. A fuerza de sacrificio y a fuerza de mucha basura. ¿Cuándo empezaste a sembrar la calabaza? ¿Cuándo arreigó? ¿En qué mes? Pues yo creo que ya empezó en mayo, antes, normalmente en mayo, sobre el 15. Bueno, en mayo aproximadamente, ¿no? El 15, no. La sembré, pero como la tuve que sembrar dos, tres veces, pues sería ya en junio. ¿Has utilizado algún producto especial? No, para esto nada. ¿Y cuándo se da cuenta uno que la calabaza está creciendo más de lo habitual? Pues como pasaba por allí a regar y tal, y estaba allí en la regadera y todo eso, cuando voy un día y digo, uy, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Mira, no se lo había dicho a ninguno, a ninguno, al nieto el primero. Se lo había dicho y dice, hola, hola, abuelo, tal. Y yo me sorprendí también porque yo le hago a todo lo mismo, pero que esta será otra clase, claro, que me dieron las pipas, a mí me dieron las pipas. ¿Será otra variedad? Exactamente, exactamente. Bueno, y hacéis, imagino, que cuando tú tienes esta huerta, que qué productos más tienes en la huerta. Uy, hija, pues mira, empezando por esto, que es lo primero que se siembra. Después lo otro, los calabacines, que de sobra, sabéis lo que es. Después luego se siembran las patatas también, que se siembra por San José y eso. Bueno, algunas yo las siembro en febrero. A últimos de febrero las siembro. Siembro un cantero para primeras y luego ya por el 15 de mayo, no, por el 15 de junio, sí, de junio, ya las saco. Y luego ya estas, pues San José las siembro todas y las sacas a mediados de septiembre, perdón, de agosto. O sea que tienes patatas, tienes cebollas, calabacines. Este año poco, calabacines, pepinos, ajos, que esos se siembran antes, ajos que se siembran antes porque los ajos dentro de 20 días o un mes se siembran. Pues San Martín, bueno, yo los siembro, suelo, suelo sembrar antes. ¿Y te ha pasado con algún otro producto hortícola que haya conseguido también unas dimensiones tan grandes como la de la calabaza o es la primera vez que te pasa? De calabaza es la primera vez. ¿Y con otro producto? Los tomates hasta dos kilos he tenido. ¿Hasta dos kilos? Alguno. ¿Algún secreto, Adolfo, tienes que tener? Un secreto. El secreto es el trabajo y la ilusión. Ese es el secreto que tengo. ¿Los cuidados y la mano? Bueno, todo tiene que hacer. Como se suele decir, todo, todo, todo. Pero sí, es ese. Mucha basura, que es lo que le he hecho, mucha basura, agua también, volvemos a la misma porque si no, no se cría la planta y nada más. Ese es el secreto. Y poner mucho, mucha ilusión. Mucha ilusión y mucho empeño. Mucho dato, sí, sí, sí. ¿Qué vas a hacer con esta calabaza? Porque da para muchos purés. No, vieja. Eso es repartirla. Para tirarla ya a la basura, no. Para repartirla. Habrá que comerla. Sí, 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 sí. Si os gusta, cuando se parta, pues ya saben. Pues venimos el equipo de campo salmantino a probar la calabaza. Dicen que es muy buena. Esta calabaza, si uno oida. Las pipas dicen que estas calabazas se crían en el Perú. Será mucho calor o mucho tal, o tengan agua tal. Y de ahí, que me las dio un amigo, dice, tú que te gusta y eso, te las voy a dar. Le digo, coño, pues te las para acá. Claro, normalmente. Bueno, pues la cogí. Y las he sembrado por dos o tres veces. Por lo que hemos acabado de decir antes. Antes. Vamos, que tu empeño de siembra al final ha sido una super calabaza. Sí, sí, sí. Indiscutible. No es que lo diga yo. Bueno, es que la estamos viendo. Claro, claro, claro. Adolfo, muchísimas gracias por atendernos y vendremos a probarla a ver qué tal sale. Vale. Dices, tomates, pimientos, puerros, cebollas, alguna sandía, como diría yo, pepinos, coleslor, afranorias. Esto que está detrás de nosotros son escarrolas, que ya tienes para todo el año. Vamos, hasta marzo para allá, estamos comiendo escarrola. A mí no me sacaba el cacharro este. Vamos, que os suministráis bien toda la familia de la huerta de Adolfo. Y luego tenemos también remolacha de mesa, que si os gusta, también podéis llevar alguna. Muchísimas gracias, Adolfo, por atendernos. Hay de todo, de todo, de todo. Porque mira, en esto hay que saber, claro, y entender un poco de campo a estas alturas, que estamos ya en octubre a cuatro, me parece que a cuatro. Pues hay que comprender que si bueno está esto, pues tienes que tener una ilusión y estar pendiente de ello. Si no, no hacemos nada. Si no, mal vamos. Mal vamos. Pues con estos consejos de Adolfo continuamos el programa, además con unos datos que les vamos a ofrecer sobre este cultivo de calabaza. El cultivo de calabaza proviene originariamente de Centroamérica, debido a su desarrollo ocupa grandes extensiones de terreno y la huerta almeriense es la más representativa del conjunto de España. El año pasado en Castilla y León este cultivo ocupó 299 hectáreas, 10 en Salamanca y arrojó una producción total de 7.615 toneladas, de las que 302 fueron de esta provincia. En la actualidad Salamanca ha bajado a las 2 hectáreas sembradas, mientras que en la región ha aumentado a las 365. La calabaza es una planta herbácea de la que se distinguen tres especies, la calabaza propia, cabello de ángel y el calabacín. Es poco exigente con el terreno y se desarrolla óptimamente en climas cálidos entre los 32 y 37 grados. Requieren bastante en abonado, pero no en riego. Se trata de un alimento con muy bajo valor calórico y altos contenidos en fibra bruta, caroteno, vitamina C o ácido ascórbico. El productor mundial es China, seguido de la India, y en cuanto a Europa, los principales países productores son España e Italia. Toca repasar la actualidad del sector en esta última semana. La Junta de Castilla y León aprueba un millón de euros para la compra de material de identificación individual de animales de ganado bovino, ovino y caprino. De esta forma se podría adquirir 1.208.500 unidades de identificación. La Consejería de Agricultura cumpliría así con la normativa comunitaria que establece un sistema de registro de animales. Crece la demanda de paja por los ganaderos debido en parte a la escasez del producto provocado por la falta de lluvia, lo que podría hacer encarecer aún más el precio en las transacciones comerciales. La falta de existencias ha provocado que los salmantinos importen de otros lugares procedentes en su mayoría de Extremadura y Andalucía. El grupo supraautonómico Ecopionet organiza mañana una jornada informativa sobre producción ecológica para los agricultores y ganaderos de la provincia. A las 9 y media se darán cita los expertos en el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca para explicar el proyecto, los ensayos y el marco legal. Una jornada abierta hasta completar aforo. El Consejo de Gobierno aprobó el decreto por el que se regula el recurso micológico silvestre en Castilla y León, en cuya elaboración han trabajado las consejerías de Fomento y Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería, Sanidad y Cultura y Turismo. El decreto tiene por objeto regular su conservación, gestión, aprovechamiento sostenible y comercialización de las setas y hongos silvestres en la comunidad. Define prácticas prohibidas como recolectar de noche o utilizar rastrillos y prácticas obligatorias como dejar el terreno en condiciones originales. La Junta de Castilla y León convoca las ayudas destinadas a financiar campañas de información y de promoción de productos agroalimentarios de calidad promovidas por los consejos reguladores y demás asociaciones sectoriales alimentarias. El plazo de presentación de las solicitudes para optar a estas subvenciones estará abierto hasta el próximo 27 de octubre. Se destinan 1.100.000 euros y el periodo para la realización de las actividades subvencionables es el comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de junio del año que viene para las actividades de publicidad y entre la fecha de solicitud y el 30 de junio de 2018 para el resto de iniciativas. Ha ampliado el plazo de ayudas para la incorporación a la empresa agraria hasta el 15 de octubre. La consejería da luz verde a un techo de gasto de 70 millones de euros que irán divididos a la incorporación de jóvenes y modernización de explotaciones de estos con 55 millones y otros 15 millones de euros más para la modernización del resto de agricultores. Continuamos el programa Mirando al Cielo. Vamos a ver qué temperaturas nos hacen esta semana, además de los precios y comentarios de la lonja de este 9 de octubre. La mesa de cereales fija subidas generalizadas, suman 1 euro trigo, cebada y centeno y el garbanzo alcanza los 803 euros por tonelada. Abre cotización en esta jornada el maíz, que se estipula en 172 euros por tonelada y la paja de paquete grande suma 3 euros más, alcanzando los 66 euros. Las categorías de ovino no varían en la lonja agropecuaria de Salamanca, donde en esta jornada se arrastran los precios de la semana pasada. La capa blanca de porcino rompe la tónica en una lonja de repeticiones, al continuar con descensos al igual que la semana pasada. En esta ocasión son de hasta 5 céntimos para el cerdo selecto y normal. El cerdo graso y las cerdas bajan otros 2 céntimos, lechones y tostones repiten. En ibérico se mantienen los precios para todas las variedades, a excepción del cebo, que suma un séptimo. Continúa la tónica general en bovino de carne, con repetición en machos y hembras de todos los tamaños en la lonja salmantina. En cuanto al bovino de vida, las hembras de primera y segunda bajan 3 céntimos de euro, mientras que el resto de categorías repite. El mercado en el recinto de ganados ha sido lento por falta de algún comprador habitual y se ha apreciado con menor calidad y peso en los ejemplares, cuya asistencia ha sido de 2.661 cabezas de ganado, de las cuales 263 han sido vacas. Acabamos el programa por hoy y ustedes saben que nos pueden enviar todas sus fotos y sus vídeos a la dirección camposalmantino arroba sahasalamanca.com Nosotros las publicaremos con mucho gusto. Les dejamos con estas imágenes de abuelo y nieto y esta pedazo de calabaza que hemos encontrado. Volvemos el próximo lunes a las 10 y media de la noche en su casa, en la 8 de Salamanca. Sean muy felices esta semana y recuerden, consuman productos salmantinos. ¡Suscríbete al canal!